Ven a Cristo hoy, tus pasos guiará el Salvador. Nuestro buen Jesús a tu lado irá y no te dejará, caminarás por sendas de luz. Pues clama Él, siempre es fiel, en duda, adicción, será tu coquer. Ven a Cristo hoy, la salvación tendrás al buen pastor o bendecador. Ven a Cristo hoy, es nuestro amigo fiel al corazón. Alba Él dará, dulce, gozo y paz. Tú hallarás en Él, perdón que va, Él te brindará. Pues clama Él, siempre es fiel, en duda, adicción, será tu coquer. Ven a Cristo hoy, la salvación tendrás al buen pastor o bendecador. ¡Gracias!